¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo van? Y para los que creyeron que el canal estaba muerto, pues aquí estamos de vuelta con toda, con más temáticas, con más fuerza y bueno, hoy vamos a tocar una temática bien interesante. Hoy vamos a hablar sobre los puntos de estancamiento de las personas. En este caso nos vamos a inmiscuir en el tema del ejercicio. ¡Pendientes! Para lo que tiene que ver con la temática de estancamiento, eso hay muchos factores. Son el ejercicio, la nutrición, el descanso, el estrés, entre otras. Pero hoy nos vamos a enfocar en una, que es el ejercicio. Entonces, como sabemos, el ejercicio siempre tiene que estar cambiando. Si lo hacemos de una manera lineal... Bueno, el anuye. Exactamente, se llega a una monotonía. Quiere decir que uno no va a avanzar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar con la misma carga. ¿Y en el músculo qué pasa? Que ocurre una adaptación... No es buena porque llega a un punto donde el músculo crece, pero llega a un punto donde creció, 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 creció. Pero como le damos siempre lo mismo, ese músculo va a empezar a decrecer. Pasa como lo de la novia. Usted le da las mismas cosas y la novia se va. ¿Sí? Entonces, dos factores importantes. Tenemos que tener adaptaciones de tipo neural y adaptaciones de tipo articular, pero no adaptaciones de tipo muscular. Vamos a ver unos tips que nos van a ayudar a salir de, digamos, también de esa zona de confort en la que estamos entrenando para seguir ganando masa muscular, para seguir ganando resistencia. Tip número uno. Apliquen siempre fuerza. Apliquen diferentes métodos como la tensión mecánica o hipertrofia vía sarcomérica, que básicamente va entre rangos del 85 al 95 en ocasiones al 100% de nuestro DRM y a partir de ahí trabajamos rangos de fuerza de 2 a 3. Algunos autores mencionan que hasta 5 o 6 repeticiones. Tip número dos. Utilicen métodos de resistencia o hipertrofia vía sarcoplasmática o también llamada estrés metabólico. Son rangos de repeticiones altas que varían dependiendo el rango del DRM que tengan. Por ejemplo, siempre se tiene que trabajar por encima del 50%. A partir de ahí podemos trabajar con rangos de repeticiones entre 8 hasta 30 repeticiones según varios autores. Hay otros autores que dicen que pueden ir desde 8 hasta 15 repeticiones, pero eso es dependiendo cómo usted lo adapte, cómo usted lo haga y siempre con unas buenas técnicas, buenas ejecuciones. En el tip número tres tenemos el trabajo que se realiza en TUT. Time Under Tension. O tiempo bajo tensión. El cual es muy importante debido a que esto nos permite trabajar las cargas de una manera muy interesante tanto en fase concéntrica como excéntrica. Un ejemplo de ello es, tenemos aquí la mancuerna. Un curve de bíceps, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos a subir. Esta es la fase concéntrica por tiempo. Puede ser de 1 a 3 o a veces hasta 5 segundos. Exactamente. Lo ideal es que lo hagamos en la fase excéntrica, ¿no? Cuando la carga desciende. De esta manera. 1, 2, 3, 4. Ahí lo hicimos en 4 tiempos. Eso, eso que se hace, obliga a que el músculo genere una tensión. Totalmente distinta. Exactamente. Lo cual nos permite un trabajo mejor, concentrado y que el músculo no se nos adapte. También llamado conciencia muscular, ¿no? Exactamente. Un trabajo con unas cargas no tan altas, más bien bajitas, pero que la conciencia muscular dentro del ejercicio sea bastante interesante y que el músculo salga de adaptación, rompa esquemas y la ganancia de masa muscular o hipertrofia en este caso se ve de una forma totalmente diferente. Tip número 4. Entonces, en este caso vamos a hablar de el método de usar B-series, T-series, Super-series. Estas Super-series pueden ir desde 4, 5, 6 o 7 ejercicios. Entonces, ahí salimos de un esquema totalmente diferente de esos rangos de descanso que son de 1, 2, 3, 4 minutos y pasamos a unos rangos de descanso totalmente diferentes, a unos rangos de descanso de 5, 8 o hasta 12 segundos. Entonces, sacamos al músculo de adaptación y el músculo se vuelve mucho más fuerte. Tip número 5. Entonces, ya hemos hablado de varias cosas, pero también tenemos que tener en cuenta los tiempos de descanso según el entrenamiento que tengamos. Si manejamos tensión mecánica... Cuerza. Exactamente. Los autores hablan de descansar entre 3 y 4 minutos dependiendo de la carga y de la exigencia que usted tenga. Claro, no son 10 minutos, no es chatear, nada de eso. Si usted se pone a hacer eso, la embarra. O sea, lo ideal sería que usted en el gimnasio intentara llevar el tiempo, utilizar el celular, pero el cronómetro. Cosa de que usted pueda llevar el tiempo y sepa que va a descansar 3 o 4 minutos dependiendo o si va a hacer repeticiones, que es estrés metabólico, entonces intentará descansar entre 45 segundos y 1 minuto y medio, que es lo ideal para lograr un buen entrenamiento. Tip número 6. Utilice métodos de doble angulación. Les voy a explicar qué es un método de doble angulación. No es la ejecución tradicional que todo el mundo hace, sino la doble angulación. Rompe dos parámetros o son dos ángulos, como se dice en su nombre. El primer ejemplo lo vamos a hacer en un press militar. Entonces, en un press militar tenemos acá la barra, o si la vamos a hacer con mancuernas, el primer ángulo sería hasta 90 grados, un poco encima de la cabeza. Bajamos de nuevo la barra, en fase excéntrica, y volvemos y subimos y extendemos totalmente el codo. Esos son variantes que usted puede usar en una prensa, en una sentailla, en un press banco, press inclinado, en un press militar, en el ejercicio que usted quiera, pero ya saben, tienen que utilizar unas cargas más o menos del 60-70%. No podemos usar unas cargas del 90% porque hacemos la primera ejecución y la extendemos y hasta ahí podemos. O sea, no podemos hacer más. Lo ideal es que podamos trabajar entre unas 8, 10, 12, a veces hasta 15 repeticiones, tomando el ejemplo del doble ángulo. Listo muchachos, ese fue el video de hoy. Muchas gracias por el apoyo. Acá volvimos, Javi Sache Fitness viene con muchos más videos. Acá abajo en la cajita de comentarios comentenme qué otros puntos de vista tienen ustedes acerca del estancamiento o qué otras cosas podemos utilizar para que el estancamiento a nivel de ejercicio no se dé. No olviden suscribirse si no lo están, darle like al video. Comenten, comenten, comenten. Déjenos también en la cajita de comentarios los temas de qué les gustaría que nosotros de alguna manera... Empezáramos a hablar. Exactamente. Y ahí seguimos viéndonos, volvemos con todos. Conectados. Saludos. Más mente, más músculo. Javi Sache Fitness. Saludos. Dale. Hey, qué onda todos, cómo van? El canal está un poquito muerto, pero estamos de vuelta. No, ven, 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 para los que creyeron, güey. Ya. En el tip número 3 tenemos lo que es el trabajo en TUT. Time under tension. O tiempo con tensión. Alejandro. Ay, qué bruto, pocalicero.